Hola, ahora vamos a hablar y veremos un vídeo sobre las roturas fibrilares y cómo abordar y saber que estamos trabajando sobre ellas con Indiva Active. En primer lugar, una rotura de fibras es esa lesión muscular en la que la misma fibra deja de tener continuidad. Pueden ir dado por diferentes factores que veremos a continuación. Los síntomas que presentamos suelen ser un dolor espontáneo, una inflamación, puede haber incluso un sangrado y obviamente una falta de funcionalidad. Si estamos hablando sobre musculaturas del tren inferior, de la pierna, que son donde más frecuentemente aparecen, podemos tener dificultades a la hora de caminar, bajar escaleras o acciones en las que introduzcamos esta musculatura. Por tanto, los síntomas, como comentaba, es un dolor en forma de pinchazo, de forma muy espontánea, tras un gesto muy específico, en la que muchas veces referimos como si nos hubiesen dado una pedrada. Por eso se suele llamar el signo de la pedrada, que notas como si tuviesen lanzado o dado un golpe en esa zona. Puede aparecer también una deformidad, como una forma de surquito a la palpación o incluso un sangrado dependiendo de la magnitud que tengas de la lesión. Los mecanismos, como comentábamos, aparte del traumatismo directo tras un golpe en la zona donde se ha producido, viene dado normalmente por una contracción rápida y fuerte, es decir, un cambio de ritmo muy brusco que lo podemos hacer al comienzo de un sprint a nivel de una acción deportiva o porque hemos tenido que hacerlo por una acción de la vida diaria, que se nos escapaba del autobús o que teníamos que coger alguna cosa en la que deberíamos cambiar de ritmo muy rápido y que el músculo no ha sido capaz de aceptar o tolerar esta información, esta tensión y esta carga a la que hemos prometido. La clasificación de las lesiones de la rotura de fibras viene dada por la magnitud de la lesión y, por tanto, del tiempo de recuperación que lleva. Tenemos en primer lugar la del primer grado, que sería la más leve, en la que son pequeños milímetros los que se han visto afectados, por tanto, la recuperación viene dada en menos días. En cuanto al grado 2, en la que ya hay una mayor magnitud, el tiempo de regeneración, de recuperación puede ir de una a tres semanas, siendo esas tres semanas las necesarias para que la regeneración de estos tejidos contractiles vuelva a crearse y vuelva a trabajar de forma normal. En cuanto al grado 3, la lesión de mayor gravedad, de mayor magnitud, en la que se ven más milímetros, incluso centímetros afectados, puede variar entre uno y tres meses de recuperación, dependiendo la tempranez en la que abordamos y el tratamiento que vayamos aplicándolo, siempre y cuando lo combinemos con un estilo de vida. Aquí, como vemos, esto sería un dibujo en la musculatura del muslo, donde vemos que hay una rotura de fibras. En la rotura de fibras normalmente se suele producir la unión que hay entre el tendón, que sería lo que quedaría debajo de esta rotura, y el músculo, que es la zona más vulnerable, esta unión, donde las fibras están enlazándose entre esos tejidos tendinosos y musculares. No se produce de forma con contraste brusco, no termina el músculo y empieza el tendón, sino que suele ser gradual, por eso esta zona es más vulnerable. Por tanto, el tratamiento lo vamos a dividir en dos fases, una fase más aguda, una fase mucho más temprana, que podemos abordarlo desde las primeras horas o desde los primeros días, en el que el objetivo será más de disminuir el dolor y la inflamación, y una fase un poquito más avanzada, en la que ya no hay una inflamación y lo que queremos inducir o lo que queremos trabajar es que la cicatrización de ese tejido muscular sea de forma óptima y que no volvamos a tener una reincidencia o que el músculo se quede más débil. Por tanto, como comentaba, en esta fase aguda lo que abordaremos con el trabajo de Indiva es un trabajo sin temperatura para favorecer ese drenaje, esa disminución del dolor con ese drenaje linfático, esa disminución del edema, esa disminución del hematoma que nos va a ayudar a disminuir ese dolor y la inflamación y que la recuperación y la funcionalidad sea mucho más temprana. Ya cuando hemos avanzado de esta primera fase aguda, cuando ya no hay ese dolor en unos movimientos que luego hablaremos más adelante, tendremos un tratamiento de la fase subaguda, en la que ya no hay inflamación y lo que queremos es, como hemos comentado, favorecer esa cicatrización. De esta forma trabajaremos aumentando la temperatura, haciendo que haya mayor flujo vascular, lo que conlleva mayor oxigenación y aumento de nutrientes, favoreciendo que se encuentre en una situación óptima para que la cicatrización sea lo más eficaz posible. Los beneficios que tenemos, por tanto, con Indiva, como comentábamos, es que aceleramos la recuperación, tanto por esa disminución de la inflamación temprana como ese favorecimiento del aporte vascular en el momento de la regeneración. Por tanto, prevendremos esas adherencias, esas retracciones que se producen por una cicatrización desordenada y entonces ahora veremos la aplicación práctica que tenemos. Mientras se va acercando la paciente, la modelo Amaya, que se va a ir tumbando, mientras me pongo los guantes boca abajo, eso es, os voy a mostrar con un dibujo muy sencillo la disposición de la zona que voy a trabajar, que va a ser el gemelo, una zona donde hay mucha incidencia de lesión, sobre todo en momentos donde cambiamos el calzado o creamos esos movimientos explosivos, esos movimientos de alta intensidad que estábamos comentando. Si hacemos un dibujo muy básico de lo que es el gemelo, que está compuesto de dos cabezas, por eso se llama bices, porque tiene dos cabezas, una más interna, la cual baja un poquito más hacia abajo y una más externa que quedaría un poquito más arriba. Y luego se va uniendo hacia el tendón, que termina en el tendón aquilio, conocido, que se inserta en este huesito que es el talón, que es el calcáneo, se llama así. Esta zona que queda entre el talón, entre el calcáneo y el gemelo es un tejido más tendinoso, el cual se va uniendo con el músculo y esta zona, la unión miotendinosa, la unión entre el músculo y el tendón, sería la más vulnerable, donde más frecuentemente se producen las lesiones. Por tanto, si tenemos este dibujito que estábamos viendo ahora, podríamos tener una rotura en esta zona, por ejemplo, que sería una zona un poco más vulnerable y tras un movimiento de una arrancada o un salto, se ha podido producir una desunión y una falta de continuidad de las fibras. Pues bien, una vez que hayamos valorado, hayamos diagnosticado y hayamos encontrado el punto a trabajar, empezaremos al trabajo con Indiva. Limpiaré un momentito para que no lo vayamos deslizando con la crema de aplicación y para empezar a trabajar, en primer lugar tendremos que poner la placa al paciente, que se la pondremos debajo del muslo. Me levantas la pierna izquierda, por favor, y la bajas. Apóyalo, perfecto, que haga un buen contacto, cuidado con la rodilla, que no lo toquemos con la placa para que no le moleste y empezaremos a trabajar. El trabajo con Indiva, en esta base de tratamiento con electrocapacitivo, se basará en el trabajo del tejido muscular y el tejido blando. En el primer momento de la lesión, cuando todavía hay inflamación, cuando todavía esa zona está dolorosa, vamos a intentar evitarla. Trabajaremos todo el músculo y todo el tejido de alrededor, mejor, evitando esa zona de rotura. Podemos trabajar musculatura más craneal, musculatura más hacia el muslo o incluso la musculatura de la planta del pie, disminuyendo el tono y disminuyendo la musculatura que se ha podido quedar contracturada por ese traumatismo, por esa lesión que estábamos hablando. Una vez que hemos preparado la musculatura, pasaremos a la siguiente fase. La siguiente fase, en la que trabajaremos de forma más analítica sobre la rotura, lo diferenciaremos si estamos trabajando una fase, como hemos dicho, temprana, una fase inflamatoria o una fase más avanzada. En el caso de que fuese una fase aguda e inflamatoria, un primer momento, nos quedaríamos trabajando sin aumentar la temperatura, favoreciendo ese drenaje, esa disminución del dolor en la zona de la lesión. En el caso contrario, si ya estuviésemos en una fase más avanzada, en la que el tejido ya no está inflamado y lo que queremos es hacer un aporte vascular extra para que aumente con todos los nutrientes y la oxigenación, esa regeneración que se está produciendo, empezaríamos a aumentar la temperatura, que es lo que nos da la consecuencia del aporte vascular. Podemos combinarlo con movimientos dependiendo de la fase de la lesión. Acordaros que cuando estamos en una fase muy aguda, el estiramiento pasivo va a ser doloroso, igual que las contracciones. Entonces, una vez que el estiramiento a nivel pasivo deja de ser doloroso y la contracción isométrica, que es la contracción en la que no hay movimiento en las articulaciones, nos dará pie a poder trabajar en la siguiente fase y poder introducir técnicas con mayor intensidad, siempre y cuando no provoquemos dolor. Entonces, aquí le podríamos decir al paciente que nos hiciese unas presiones concéntricas, que sería empujar con el pie contra mi pecho, eso es, y aquí iríamos introduciendo cada vez mayor rango de movimiento. Si queremos aumentar más la exigencia antes del trabajo en carga, que sería lo óptimo porque es la funcionalidad que le queremos dar a esas estructuras, que es cómo va a trabajar contra el suelo y trabajando con el peso de nuestro cuerpo, antes de eso podemos trabajar con unas contracciones excéntricas, que sería vencer la resistencia que lo pongo en esta dirección, eso es, siempre controlado y sin dolor, perfecto, y de esta forma podemos abordar en diferentes fases esta rotura de fibras. Espero que os haya servido y que podáis utilizarlo en los próximos tratamientos. Muchas gracias y para cualquier otro vídeo sigan en este canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!